Presuntos integrantes del crimen organizado, habrían levantado a la esposa y a la hija de un militar, así como a otra mujer, en Fresnillo, Zacatecas. De acuerdo con la información difundida, los hechos sucedieron la tarde de este lunes, cuando civiles armados interceptaron a dos mujeres y una bebé, quienes viajaban a bordo de un vehículo que circulaba en la calle Prolongación Sonora, en la cabecera municipal. Las víctimas habrían sido obligadas a bajar de su auto, y se las llevaron en otro vehículo. Las féminas privadas de la libertad, fueron identificadas como Zoe Cailani, de seis meses de edad, Vianey Leonor de 26 años, y Alma Juliana de 26 años de edad. Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que refuerzos militares arribarán a Zacatecas, para dar con el paradero de las secuestradas y los responsables.